A todas y a todos, muchas gracias por estar aquí, por estar en esta charla, por estar en la Uni de Otoño de Podemos. Para mí es un placer y un privilegio poder moderar esta mesa, junto con Martina Velarde, que es la Coordinadora General de Podemos en Andalucía y diputada en el Congreso, junto con Enrique Santiago, Secretario General del Partido Comunista, Secretario de Estado de la Agenda 2030 y diputado también en el Congreso, Beatriz Jimeno, diputada en la Asamblea de Madrid y Jaume Asens, que es diputado y presidente del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en Común Podemos en el Congreso de los Diputados. Recordaros también que pretendemos que sea una charla interactiva, así que aquellos que tengáis alguna pregunta, hay una tarjeta para que podáis realizar preguntas y cuando acaben las intervenciones haremos un turno de preguntas o reflexiones y las responderemos. Esta charla, estamos aquí, este debate, para tratar sobre algo que debería ser un recuerdo del pasado, del tiempos pretéritos, pero que, por desgracia, está muy de actualidad por obra del Partido Popular y es algo que padecemos a día de hoy y son las libertades que en nuestro país están recortadas por obra y desgracia del Partido Popular. Y es que desde el año 2015 estamos regidos por la denominada Ley Mordaza, que recorta libertades públicas, que criminaliza la protesta política y que es una ley que en sí misma se puede calificar casi un oxímoron. Porque esta ley Mordaza, su denominación, su nomenclatura es Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, cuando es una ley que lo que verdaderamente genera es una enorme inseguridad en la ciudadanía y es una ley que constriñe, que limita derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, libertades personales, reduce el derecho a la libertad de manifestación, de reunión, de expresión, atenta contra una serie de derechos fundamentales. Y, además, es una normativa que está implementada unilateralmente por el Partido Popular, un partido que se llena la boca hablando de la libertad de expresión y que, con normativas como esta, lo que realmente hace es atacarla, reducirla y limitarla al extremo. Hay que recordar que esta ley fue acompasada, fue acompañada de una reforma del Código Penal, también por parte del Partido Popular, que lo que ha hecho es limitar la acción política libre, componiendo un catálogo de leyes Mordaza que nos retrotraen, que nos llevan a una época predemocrática, siendo voluntad inequívoca de Podemos y del espacio de Unidas Podemos el derogar, el derogar por fin, de una vez por todas, este catálogo de leyes Mordaza. Unas leyes Mordaza que, en buena parte, yo creo que surgen como reacción, como respuesta reaccionaria de las derechas a una ola de movilización ciudadana que tiene su punto álgido en el 15M, pero también hay que recordar otras expresiones como las marchas de la dignidad, como las movilizaciones antidesahucios de la PAC, como las mareas o como tantas otras movilizaciones ciudadanas que acontecieron a principios de la década del año 2010 y que cambiaron la forma de hacer política y también de ejercer el derecho a la participación en asuntos públicos de forma directa. Ante ello, se produce esa reacción, esa involución legislativa del Partido Popular que recorta libertades, que limita derechos y que también dan, entre otras cosas, un poder inusitado y casi ilimitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que provoca y que produce una enorme situación de inseguridad e indefensión a gran parte de la ciudadanía y que, en definitiva, lo que provoca es una vulneración de derechos en lugar de una protección de derechos. Y el resultado práctico, la traslación de este catálogo, de esta serie de leyes Mordaza es que desde el 1 de julio del año 2015 al 31 de diciembre del año 2019 se han impuesto en este país más de un millón de multas acumulando en cantidades económicas 563 millones de euros en multas provocadas por la ley Mordaza. Y esto todavía se ha agudizado, se ha agondado, se ha profundizado aún más con ocasión de la pandemia. Para que os hagáis una idea, durante los tres meses del confinamiento el número de sanciones propuestas ha sido de más de un millón 100.000 propuestas de sanciones, algo que creo que es auténticamente atroz y que es inaudito. Es evidente que amordazar las libertades públicas dificulta las conquistas sociales en general y muy particularmente las conquistas del feminismo. Yo creo que también, y sobre todo a partir de la pandemia, estamos viendo cómo desde la derecha y desde la ultraderecha se pretende criminalizar al movimiento feminista de una forma sangrante y lacerante. Y es evidente que sin libertad para manifestarse, sin libertad para hacer protesta pública, para realizar protesta política, ese concepto de libertad que, como digo, pervierte la derecha con el ejemplo palmario y paradigmático de Ayuso, pues sin esas libertades ese concepto queda huero, queda vacío, queda absolutamente hueco. Con lo cual creo que urge reflexionar sobre la necesidad de proteger las libertades públicas para garantizar una sociedad más libre y una sociedad más democrática. Y yo no quería acabar esta somera, esta breve introducción, al hilo precisamente de este tema sin recordar y sin dar todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo al compañero Alberto Rodríguez, que, como otros tantos compañeros y compañeras, como también ha podido ser Isa Serra, está sufriendo las consecuencias de esta represión, de esta criminalización, de la protesta social, de los movimientos sociales, y cómo está siendo condenado de forma absolutamente injusta, sin ningún tipo de prueba material, por el mero hecho de ser un activista y también y sobre todo por el hecho de meterse en política y de participar en Podemos y en Unidas Podemos. Así que desde aquí nuestro homenaje, nuestro recuerdo, nuestro aliento y nuestro apoyo a Alberto. Y sin más, os dejo ya con Enrique Santiago, que os va a realizar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, muchas gracias en primer lugar a esta Universidad de Otoño de Podemos por darme la oportunidad de estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros, para hablar de este tema tan apasionante. Tan apasionante y tan doliente. Porque si bien es cierto que en estos dos años que llevamos de gobierno, la agenda social, la agenda económica, pues poco a poco, con mucho esfuerzo, va avanzando. Cualquier medida que se consigue, pues cuesta realmente sudor y lágrimas, ¿no? No es nada, es fácil, pero bueno. Pero creo que la población de este país va viendo la diferencia de un gobierno en el que está, Unidas Podemos, pues con un gobierno en el que no estuviera. Pero sin embargo, reconocemos que la agenda democrática, la agenda de libertades públicas, pues tiene un atraso sustancial que no tiene una explicación. Y desde luego yo dejo constancia de una primera cuestión. Desde luego ese retraso no es, porque no insistamos constante y permanentemente al socio de gobierno en la necesidad de cumplir lo que se establece en el acuerdo del gobierno de coalición. Pero, francamente, cuesta. Yo no entiendo muy bien cómo cuesta tanto, pero la realidad, y creo que es algo que hay que empezar a explicar, es que la ley Mordaza, en su redacción de la reforma del 2015, que como muy bien ha dicho Pablo, criminalizó la protesta social hasta unos límites ya bastante incompatibles que un Estado democrático, lleva ya más tiempo en vigencia con el gobierno de Pedro Sánchez o con los gobiernos de Pedro Sánchez que el tiempo que estuvo en vigencia con el gobierno de Mariano Rajoy o del Partido Popular. Y esto es algo que debería hacer reflexionar al Partido Socialista. Es decir, ya no es la ley Mordaza del gobierno de Mariano Rajoy, ya comienza a ser la ley Mordaza de los gobiernos de Pedro Sánchez. Y es obvio que, aunque son muchas las cuestiones, que estas regulaciones, creo que en primer lugar, como bien ha dicho Pablo, es la ley de seguridad ciudadana, es las reformas del Código Penal, todas se produjeron en el 2015, todas las que han endurecido todas estas actuaciones, todo el ejercicio de estas libertades fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, todas se produjeron en esa época y, evidentemente, al calor de una serie de movilizaciones y protestas sociales. Es decir, no ha sido una casualidad, ha sido un intento claro de adormecer o de reprimir la movilización social. Pero, sin duda alguna, la libertad de expresión es lo que puede condensar, de alguna forma, toda esa reivindicación para conseguir la recuperación de esos espacios de libertad. Es un derecho fundamental y, desde luego, en un Estado democrático, tanto constitucionalmente como jurisprudencialmente, por las fronteras que conforman o que limitan la libertad de expresión, siempre deben ser muy medidas y justificadas, pues con mecanismos sancionatorios, en su caso, proporcionales, pero que en ningún caso pudieran restringir un debate público o la libre participación de la ciudadanía. Es más, el Tribunal Constitucional en nuestro país lo que viene estableciendo es límites, lo más concretos posibles, en torno a la afectación de otros derechos. Es decir, en la medida que no se afecten otros derechos, no se tiene por qué limitar la libertad de expresión. Estamos hablando de afectaciones al derecho al honor, o a la seguridad, o a cuestiones de seguridad nacional, o políticas en materia de prevención de delitos u otras. Pero, desde luego, si la libertad de expresión no se ejerce con la finalidad de herir, de menoscabar, de agredir, pues no debería ser limitada en ningún caso y debería estar comprendida en los supuestos de la libertad de expresión, de la crítica política, de la crítica social. Pero la deriva autoritaria que hemos sufrido en estos años pues se ha llevado a que ahora mismo somos el único país de Europa donde se condena por cantar una canción. Es decir, es un supuesto que ahora mismo no existe en otros países. Se ha intentado aplicar delitos que en muchos casos incluso resultan técnicamente inaplicables en esta reforma del 2015 porque son absolutamente imprecisos. Es decir, en materia penal cualquier configuración de un tipo penal que sea imprecisa pues atenta contra el principio de legalidad es difícilmente aplicable y en caso de que pueda ser aplicable pues queda en la inmensa mayoría de los casos sometido a un posterior control en el que quedaría sin efecto y eso es lo que ha pasado en muchos casos. Es decir, no es tanto las condenas que ha habido, que las ha habido, por supuesto, sino la dinámica de imponer una autocensura. Es decir, la sanción en muchos casos que ha conseguido estas reformas no es simplemente una sanción que pudiera ser firme después de los debidos recursos sino una autocensura que disuade a cualquier persona de ejercer sus derechos de libertad de expresión o libertad de manifestación pues para prevenir lo que va a ser en muchos casos calvarios judiciales eternos con un gran desgaste y no solamente con un gran desgaste económico sino también de tipo personal. La ley de seguridad ciudadana, para intentar concretar un poco desde el año 2017 se encuentra sorprendentemente empantanada en el Congreso. En el año 2018 fue cuando se levantó había estado paralizada cualquier intento de modificación mediante la ampliación permanente del trámite de enmiendas esta especie de veto concluyó en el 2018 por un cambio de actitud de Ciudadanos y en ese momento Unidas Podemos y el PSOE pues ya se alcanzó al calor del acuerdo presupuestario que luego no fue porque luego no hubo acuerdo presupuestario porque Esquerra Republicana no votó los presupuestos y hubo que disolver las cámaras y ir a elecciones pero ya en ese momento había un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para reformar la ley de seguridad ciudadana es decir, lo sorprendente de esto es que desde el año 2018 el paquete básico de reforma de la ley de seguridad ciudadana está acordado entre las dos fuerzas políticas sin embargo, esto no ha vuelto a... o sea, no ha sido posible concretarlo después las posteriores legislaturas han sido otra vez presentadas iniciativas de reforma en este caso ahora mismo hay una proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco donde hemos presentado todas estas enmiendas es decir, nosotros, Unidas Podemos ha presentado las enmiendas no estrictamente las que nos hubiera gustado presentar sino lo primero que hemos hecho es presentar aquellas que ya teníamos acordadas con el Partido Socialista alguna más también hemos presentado pero hemos intentado respetar ese bloque que ya teníamos pactado precisamente, bueno, pues para que no haya ningún tipo de problema para avanzar pero no acaba de despejarse no acaba de despejarse la tramitación de esa reforma ahora este año al calor de la discusión o de la preparación del acuerdo sobre la ley de presupuestos generales del Estado pues otra vez hemos intentado retomar ese impulso para desatascar esa tramitación parlamentaria finalmente no ha podido ser al final, bueno, pues un poco después de conseguir pues las medidas fiscales en materia de vivienda en materia de políticas sociales el único compromiso que ahora tenemos arrancado al socio de gobierno es que durante lo que queda de año intentemos poner bueno, intentemos intentemos es que se avengan pues nosotros permanentemente lo intentamos sacar adelante pero bueno, actualmente el compromiso es que lo que queda de año vamos a intentar avanzar en las reformas en las enmiendas que deberíamos acordar para ya definitivamente conseguir esa reforma evidentemente estamos hablando de una ley que recupere la debida consideración a la dignidad de las personas donde los derechos humanos sean la única vía de intervención policial es decir, cosas como la identificación y registros corporales de la policía pues han de acotarse estrictamente a indicios que sean necesarios comprobados no puede permitirse crear situaciones por ejemplo intermedias entre la retención la identificación y la detención con la posibilidad que existe ahora mismo de llevar a una persona a comisaría sin estar estrictamente detenida para ser identificada esto pues es una de las cuestiones básicas porque no hay un espacio o sea, no hay un espacio entre la libertad y la detención no hay un espacio intermedio o se está detenido o se está en libertad no puede haber que es uno de los graves problemas de esta ley de seguridad ciudadana que crea un espacio difuso donde al no estar detenido pues no disfrutas de las debidas garantías que tiene cualquier persona detenida pero en la práctica no tienes libertad de movimiento también revisar sabéis que una de las cuestiones más dolorosas de la ley de seguridad ciudadana de esta reforma del 2015 fue el incremento de las sanciones de las cuantías o sea, tanto de las causas sancionadoras como de las cuantías claramente una política claramente disuasoria para desactivar cualquier tipo de movilización especialmente muy pensado en muchos casos para desactivar incluso las grandes movilizaciones que en esos años había por ejemplo el movimiento de pensionistas es decir sanciones mínimas de 600 euros pues evidentemente son sanciones que acaban con la pensión mensual de una persona nosotros lo que estamos defendiendo es que las sanciones se apliquen de forma proporcional a los ingresos de las personas es decir que las cuantías mínimas y máximas estén en relación directa cualquier tipo de sanción esté en relación directa con los ingresos que tiene una persona y por supuesto cuestiones relacionadas con el derecho de reunión o sea en términos generales el derecho de reunión que es un derecho fundamental no puede estar vinculado a una autorización previa ahora mismo en la práctica el derecho de reunión o de manifestación está vinculado a una comunicación el derecho de manifestación o de concentración a una comunicación lo que estamos defendiendo es ir a un sistema en el que no sea necesaria la comunicación y eso no acarre ninguna responsabilidad salvo que se incurra en algún problema posterior de desórdenes públicos que no sé cómo voy de tiempo sobre cuestiones luego ya entrando en todo lo que han sido la reforma del 2015 bueno yo me voy a circunscribir la reforma del 2015 del código penal que fue en el mismo paquete como decía Pablo sobre delitos de libertad de expresión porque ha habido muchas más reformas en el 2015 que afectan incluso a cuestiones que están hasta reguladas en la ley de seguridad ciudadana como por ejemplo convertir en delitos las ocupaciones de oficinas bancarias pero bueno yo eso no me voy a centrar tanto lo que me voy a centrar es en la penalización de la libertad de expresión porque democracia y en cualquier no solamente en democracia pero cualquier sistema jurídico moderno y cuando digo moderno no me refiero al año pasado me refiero desde la ilustración hasta aquí es decir desde hace un par de siglos hasta aquí es evidente que el derecho penal debe aplicarse como última ratio y de forma pues siempre de manera con lo que se llama la mínima intervención del derecho penal solamente aplicarse cuando no hay otro mecanismo en derecho que permita resolver el conflicto ¿por qué digo esto? porque la verdad es que acometer una reforma penal de delitos de libertad de expresión cuando ya hay una norma administrativa que también de alguna forma regula afirmaciones o cuando hay incluso otras ramas del derecho por ejemplo el derecho civil el derecho civil regula también cuestiones relacionadas con la protección del derecho al honor el derecho de rectificación de afirmaciones por ejemplo realizadas desde los medios de comunicación incluso en el derecho penal hay mecanismos también disuasorios para garantizar la no afectación al honor de las personas mediante una utilización desmedida de la libertad de expresión por ejemplo el recurso a las acciones por injurias y calumnias pues no tiene mucho sentido lo que se hizo en este país que se olvidó que existían todos estos mecanismos previos disuasorios es decir se olvidó que el derecho penal debe ser la última ratio y se olvidó la necesidad de que en democracia el derecho penal tenga una mínima aplicación y esto ha sido muy criticado por los tribunales europeos no solamente por los tribunales europeos por las Naciones Unidas por el Consejo de Europa que constantemente están cuestionando que sea compatible con la democracia con un sistema democrático pues delitos como el de ultrajes a España injurias al rey o delitos contra los sentimientos religiosos que además son todos delitos con unas tipologías y unas definiciones sumamente complejas por ejemplo el delito contra los sentimientos religiosos el que veje a una religión con una afirmación bueno quien determina cuando se está vejando a una religión no son cuestiones que son difícilmente objetivables muchas veces y luego también en materia penal pues es evidente que el principio de legalidad exige que las normas sancionadoras sean muy claras o sea la norma sancionadora no puede quedar a un criterio amplio de interpretación de un juez o de un tribunal menos cuando además hay un cuestionamiento de la configuración del poder judicial en nuestro país que es evidente ahora mismo en una situación de insumisión constitucional desde hace tres años donde no se acepta por parte del poder judicial no se acepta la aplicación de las normas constitucionales delitos contra los sentimientos religiosos es muy peculiar por ejemplo resulta que la iglesia católica nunca ha accionado las instituciones de la iglesia católica nunca han accionado mediante estos delitos del código penal entendiendo que ha habido una ofensa a la religión católica al final esto son herramientas en mano de grupos integristas yo no voy a decir los nombres porque ya solo faltaba que les hagamos publicidad pero todo el mundo sabe a quien me refiero las dos o tres organizaciones habituales que son las que constantemente están llevando a los tribunales a personas por cualquier mención de cuestiones religiosas fijaros lo del vídeo de Cetangana resulta que ese vídeo si no hubiera sido porque se realiza porque ya ha salido incluso una nota del edecán de la catedral eso mañana estaba en los tribunales ahora claro va a ser muy difícil con una autorización expresa de la iglesia católica va a ser sumamente complejo que eso se lleve a los tribunales o por ejemplo el delito de injurias a la corona lo de la corona es todavía más doliente porque hombre la jefatura de estado en este país no se ha elegido desde la segunda república entonces resulta que en la constitución no hay un mecanismo de censura a la jefatura de estado no hay un mecanismo de control por supuesto no hay un mecanismo de revocación y tampoco hay un mecanismo de elección ahora las normas penales si hay un mecanismo para evitar cualquier tipo de crítica a lo mejor en su momento parecía que tenía cierta justificación pero yo simplemente cito dos condenas la del alcalde de Puerto Real que fue condenado en el año 2006 debió ser una cosa así o 2007 por calificar a los borbones deleznables y corruptos es decir pues es evidente que a fecha de hoy es obvio que corruptos bueno está acreditado que son es decir no puede considerarse más que una descripción objetiva pero fue condenado y posteriormente un coronel del ejército en retiro el coronel Amadeo Martínez inglés en el año 2013 también fue condenado por un delito contra la corona por llamar corrupto también al jefe del estado mientras que hay otros militares en retiro que piden fusilar a 26 millones de españoles y sin mayor censura legal en absoluto entonces es evidente que esta otra protección de una crítica a la jefatura del estado cuando ya ni siquiera es una crítica sino que es una mera descripción de los acontecimientos pues obviamente no puede estar en el código penal y no solamente no puede estar en el código penal sino que constantemente las instituciones europeas nos lo recuerdan o el delito de ultrajes a la patria donde a pesar de que ha habido procedimientos abiertos por ejemplo el de la pitada del rey en un partido de fútbol ha habido procedimientos abiertos en la audiencia nacional posteriormente en apelaciones no ha sido posible condenar incluso cuando una vez el tribunal constitucional confirmó una condena a un sindicalista gallego por quemar una bandera en una manifestación laboral fue el tribunal constitucional refrendó esa condena después España fue condenada en el tribunal europeo por haber condenado a ese sindicalista por haber quemado la bandera pero incluso cuando el tribunal constitucional emitió esa sentencia tampoco fue una sentencia pacífica incluso miembros del tribunal constitucional jueces conservadores ya advirtieron en un voto disidente en un voto particular que era obvio que esa resolución iba a ser anulada por el tribunal europeo de derechos humanos como así ocurrió o el delito de enaltecimiento del terrorismo el delito de enaltecimiento del terrorismo es un delito que no tiene explicación lógica resulta que se aprueba en el 2015 cuatro años después de que haya dejado de existir ETA y resulta que se aplica a supuestos o sea el enaltecimiento se supone que es pues un una especie de inducción a la comisión de acciones relacionadas con grupos armados con grupos terroristas perdón lo cierto es que nunca ninguna de las personas que ha sido sometida a un procedimiento de enaltecimiento del terrorismo jamás a consecuencia de esa actuación se ha derivado una acción terrorista con lo cual ya es bastante cuestionable que realmente lo que se esté criticando lo que se esté sancionando es una especie de apología de la acción terrorista pero lo cierto es que hay otros mecanismos en el código penal que permiten por ejemplo el delito que antes hablábamos de injurias a la corona si ese delito fuera ese artículo del código penal fuera derogado en el código penal hay otros mecanismos que podría usar el jefe del estado al igual que cualquiera de los que estamos aquí si se considera ofendido para defender su honor o si se considera injuriado o calumniado es decir no quedaría desprotegida ninguna persona en el delito de enaltecimiento del terrorismo en la propuesta bueno esto he omitido decirlo pero esto está en tramitación parlamentaria la reforma la derogación de todos estos artículos pero desgraciadamente tampoco a pesar de que está en el acuerdo del gobierno de coalición no está en tramitación parlamentaria con un acuerdo de los dos socios de gobierno porque si hubiera habido acuerdo de los dos socios de gobierno pues habría un proyecto de ley que se habría aprobado en el consejo de ministros que tendría que haber impulsado el ministerio de justicia y habría llegado a las cámaras esto fue ya un proyecto una proposición de ley que el grupo parlamentario Unidas Podemos presentó pues ya agotados de que la gente siguiera estando condenada siguiera yendo a la cárcel y nos sacaran los colores o sea lo presentamos ya coincidiendo creo que fue con la entrada en prisión efectiva de Pablo Hasel que al pargen de lo bocazas que es pues es evidente que por muy bocazas que sea nadie puede ir a la cárcel eso es también evidente entonces claro ya tuvimos que presentar ese proyecto de ley para evitar cualquier tipo de problemas por si alguien pudiera justificar que es lo que están intentando justificar que al derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo haber una desprotección a las víctimas el mismo la misma proposición de ley que nosotros hemos presentado lleva aparejada una modificación del artículo 22 del código penal para introducir una una protección especial a las víctimas del terrorismo ante cualquier ofensa pero haciendo desaparecer este delito que al final no sirve para sancionar nada relacionado con terrorismo sino que en la práctica lo único que está sirviendo es para sancionar actuaciones en redes sociales o de cantantes o artistas y yo simplemente acabo con una cuestión que a veces nos olvidamos al hablar de la libertad de expresión porque claro nos centramos mucho en hablar de la ley de seguridad ciudadana y del código penal pero en España tenemos otro problema añadido sobre libertad de expresión que es la ley de secretos oficiales la ley de secretos oficiales que tenemos es del año 66 o 67 es decir del generalísimo en plenas competencias y esa es la ley que tenemos después de que hace cuarenta y tantos años que tenemos constitución es una cosa sorprendente lo de este país y es otra de las cuestiones que estamos planteando porque claro a fecha de hoy sucesos ocurridos hace 30 años digo 30 años porque por ejemplo vamos a ver países como Estados Unidos que tampoco es que sean el máximo ejemplo de transparencia pues tiene un sistema de desclasificación por el mero transcurso del tiempo que empieza a partir de los 20 años según que tipo de documento sea es decir a partir de los 20 años de haberse clasificado un documento según el grado de clasificación se desclasifica automáticamente salvo que haya una nueva decisión de mantenerlo aquí en España es al revés aquí en España se clasifica un documento y se queda clasificado para toda la vida salvo que alguien se acuerde de desclasificarlo y ese no es el único problema porque en principio la clasificación de documentos a fecha de hoy la debería hacer el Consejo de Ministros pero luego resulta que reglamentariamente ha habido incluso supuestos en los que el propio Consejo de Ministros por ejemplo en el 2010 no estoy hablando de los tiempos del franquismo en el 2010 el Consejo de Ministros aprobó que el Ministerio de Asuntos Exteriores podía con una autoridad especial delegada del Ministerio Exteriores podía clasificar los documentos que quisiera a efectos de proteger cuestiones relacionadas con la política internacional de España que es algo que en principio ni siquiera está contemplado en la ley sino que luego por vía reglamentaria como que se permite por ejemplo también por vía reglamentaria pues hay una mención sobre clasificación de informaciones que al final queda al albur de la oficina de prensa del gabinete de presidencia del gobierno es decir que la oficina de prensa del gabinete de presidencia puede incluso retener una información y tenerla como clasificada y en este país nadie sabe quién es la autoridad de desclasificación es decir eso ha ocasionado innumerables pleitos y colisiones entre la administración de justicia por ejemplo yo recuerdo un caso que me tocó vivir cuando se estaba tramitando en España las querellas contra la dictadura militares argentina y chilena piden las víctimas los familiares de las víctimas piden los archivos de las denuncias presentadas por familiares de víctimas de la represión argentina las denuncias presentadas en la embajada española bueno pues de pronto dice el ministerio de asuntos exteriores que están sometidos a secreto a clasificación denuncias presentadas de parte y hubo que emprender un pleito en la audiencia nacional que duró años hasta que al final la audiencia nacional dijo no señor eso ahí no hay secreto que qué pasa es una cuestión de derechos humanos entonces quiero decir que hay cuestiones que son mínimas nosotros lo que estamos defendiendo es que se aborde una nueva ley de secretos oficiales con una serie de parámetros mínimos uno la autoridad de clasificación tiene que estar claro quién es segundo desclasificación automática por transcurso del tiempo se puede incluso establecer nosotros a eso tampoco nos oponemos distintas categorías de clasificación entre 20 o sea que permitan desclasificar entre 20 y 35 años y tercero y más importante no es clasificable ni sometido a secreto oficial ningún documento que impida una investigación para dilucidar infracciones a los derechos humanos o crímenes internacionales evidentemente eso no puede ser materia de clasificación y de secreto esa es otra pelea en la que estamos y esperamos ha habido hay ahora mismo una proposición de ley que presentó en el congreso el partido nacionalista vasco y eso está haciendo bueno pues que este debate se acelere y es otra cosa muy parecida a la situación en torno al debate sobre la limordaza el grupo parlamentario Unidas Podemos tenemos preparadas una serie de enmiendas sobre esa proposición de ley que ha presentado el partido nacionalista vasco y estamos pues en amable discusión con nuestros queridos socios de gobierno ese es el panorama que tenemos muchas gracias Muchas gracias Enrique a continuación Martina Velarde Hola se escuchan así Buenas tardes a todos y a todas bueno la verdad que es un placer estar aquí hoy en bueno todos estos días desde el jueves en la universidad de otoño porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos las caras que hemos estado mucho tiempo haciendo cosas de manera todo el tiempo de manera telemática sin poder hablar sin poder estarla sin poder compartir sin poder debatir y creo que este es un espacio que era muy necesario y que nos hacía mucha falta así que que nada agradeceros a todos y a todas las que habéis venido a la universidad y también las que venís a vernos hoy y bueno estaba hablando Enrique y estaba hablando el compañero también Pablo de la ley mordaza y de la criminalización también de los derechos y de la libertad pública y una de las cuestiones creo que son fundamentales que todos hemos visto durante este año y pico de pandemia ha sido la criminalización con respecto al movimiento feminista y con respecto a las convocatorias del 8 de marzo no solamente la de 2021 que es la que venimos a hablar porque fue muy sintomático que en el año 2021 fuese la única manifestación que bueno que se que 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 el delegado y su delegado de gobierno de Madrid bueno pues no no autorizó y es verdad que bueno era dentro de la pandemia tanto la seguridad como la medida de seguridad como las limitaciones de aforo todas todas esas cuestiones estaban en la convocatoria absolutamente bueno están absolutamente se me ha ido se me ha ido la olla ahora mismo no tengo la estaban justificadas completamente no en esas solicitudes y y y resulta que no que no salió adelante eh había un lema en esa en esa manifestación que además no se convocó al final que decía que que ante la emergencia eh social el feminismo es esencial y eso es así lo hemos visto en la pandemia lo hemos visto con los cuidados y lo hemos visto con eh bueno con el peso de las mujeres y esos trabajos esenciales que se han hecho por parte de las mujeres durante toda esta pandemia sin embargo cuando llega la hora de salir a las calles y de conquistar derechos como hemos hecho durante un montón de años para un montón de cosas estoy hablando de los derechos unos de tantos derechos ¿no? derechos en educación derechos en laborales hasta hoy pues a las mujeres se nos niega esas salidas a las calles para conseguir conquistando eh los derechos hay un absoluto cinismo hipocresía y criminalización del movimiento feminista por parte de la autora derecha que no viene solamente de ese momento sino que viene desde el año 2020 que se aprovechó justamente bueno pues pues que salta la pandemia en ese mes y y hemos estado durante un año y pico y todavía eh todavía pasa eh hablando de que parece que que el el eje el eje de todo el mal de toda la pandemia y de todos los males que tenemos eh somos las mujeres y es el movimiento feminista esa hipocresía por parte de la ultraderecha eh ese cinismo lo hemos podido ver también si si vemos durante todo este tiempo eh como ellos si han salido a las calles sin medidas de seguridad ya lo vimos con sus caceroladas con bueno con sus banderas y con sus gritos de libertad parece que la libertad es solamente eh para ellos pero no no para las mujeres y hemos visto bueno yo yo que vivo en Córdoba me acuerdo perfectamente que después de la que habían liado con con el 8 de marzo habían sacado vídeos como os acordáis fotografías bueno de destacadas feministas de compañeras eh dándose la mano bueno que también voy a decir eh eso tiene también un un componente de película que montan con piranoica eh donde las compañeras llevaban guantes morados como las que tenemos en que en todas las manifestaciones tenemos guantes morados de de plástico y las llevamos y lo y lo y lo visibilizamos y ese día bueno pues se hizo ahí una se hicieron su su propia especulación con piranoica de que se llevaba guantes porque ya se sabía la bueno la el alcance del virus y bueno eso es no tener ni idea de lo que significa el movimiento feminista de cuántos años llevamos poniéndonos los guantes morados las bufandas moradas y todo lo que lo que haga falta ¿no? es un absurdo y y esa hipocresía ese cinismo estaba diciendo que yo soy de vamos vivo en Córdoba y el el 18 de mayo que no estaba no estamos hablando de muchísimo tiempo después ni de un año después ni de dos años después estamos hablando de dos meses después estaban dos mil personas en Córdoba manifestándose también igual que aquí en Madrid pero también allí dos mil personas sin distancia de seguridad tocándose unos a las otras gritando libertad gritando fin al estado de alarma y ahí sin embargo bueno pues uno de los diputados que está con nosotros en el Congreso con Enrique y conmigo del Partido Popular después de haber estado criticando en sus redes sociales el 8 de marzo pues estaba un mes y medio después en la calle manifestándose con dos mil personas y sin distancia ¿no? Es es duro o sea es duro haber tenido que vivir y que y justificarse por la pandemia esa prohibición de de las concentraciones de feministas cuando no se hizo con ningún otro colectivo ni con ninguna otra lucha ni con ninguna otra protesta hay que criminalizar al movimiento feminista y hay que culpar a las mujeres parece que estamos todavía como Adán y Ébano de de la propagación del virus y de la propagación de todos de todos los de todos los males hemos ido muy deprisa en este tiempo y a veces se nos olvida también que que en ese en el año 2020 no en esta última también se pidió la inhabilitación del delegado de gobierno pues la manifestación de de 2020 y y es tremendo porque el ese mismo día teníamos un un meeting de la ultraderecha con nueve mil personas en un sitio cerrado de donde salieron además muchísimos muchísimos contagios eh vimos como partido de fútbol y me lo ha apuntado porque hay que recordarlo es Betis Real Madrid Osasuna Español Valladolid Atleti Levante Granada 10.000 eh personas también en el estadio de Vallecas para el Rayo Elche que además había allí también gente del PP y eso puede hablar de los partidos de fútbol como puede hablar de las misas como puede hablar de que las discotecas estaban abiertas eh que se celebraron multitud de actos pero también el el del el del Wissing Center que pasaron más de 10.000 estudiantes y también más de 100.000 personas que no se nos olvide por por el IFEMA el aula 2020 también no se nos olviden esos dos millones de viajeros de transporte público ¿no? Sin embargo durante meses nos han bombardeado exclusivamente en las redes en bueno en los medios de comunicación en los tertulianos de todas las de todas las canales de televisión bueno diciendo que el 8M era el origen de la pandemia en nuestro país y el movimiento feminista es verdad que tenemos experiencia ya en la criminalización del movimiento pero es verdad que nunca había sido tan tan evidente como 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 ha sido como ha sido en este en este año y medio y y además que había decidido la 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 ultraderecha en ese momento que su enemigo a batir éramos las mujeres feministas y no se han cortado ni un pelo hemos hemos bueno hemos llegado hasta aquí hablando de bueno de los de los de los de los cuidados de de cómo en esta pandemia los cuidados nos han sostenido de cómo las mujeres que no limpiaban las puertas de las casas ya que no llegásemos al virus hemos visto lo esencial de todo ese trabajo invisible que hacen las mujeres sin embargo a la vez que se estaba poniendo eso en valor a la vez se estaba criminalizando también directamente a las mujeres y a sus luchas con la cuestión del cinismo durante todo este tiempo hemos aguantado cómo la ultraderecha ha salido como digo manifestaciones en coche cómo lo hizo en octubre cómo lo hizo en mayo cómo lo hizo en diciembre y también cómo salió a las calles con esa aprobación de la ley de eutanasia y también la ley de educación donde estamos generando leyes bueno que nos amplían los derechos y para eso salían a las calles y no había absolutamente ningún problema y una de las cosas que más me molestó también llegando ya a marzo de 2021 después de todo ese año de aguantar esa criminalización fue que en Andalucía por ejemplo el 28 de febrero bueno pues la ultraderecha salió cuando no había salido nadie a hacer esa manifestación de manera masiva sino actos pequeñitos bueno pues salió a darse un baño de masa a celebrar el día de Andalucía sin ningún tipo de distancia de seguridad sin ningún tipo de seguridad de aforo de limitación y absolutamente nada y lo tuvimos que aguantar entonces vimos y hemos visto como no es que le moleste la protesta no es que le moleste las calles que salgamos a las calles es que le molestan solamente que salgan las mujeres que salgan las mujeres y eso es lo que hemos visto este tiempo esas contradicciones que han tenido además de unas manifestaciones sí si son las mías y otras no si son las de las mujeres o cuando nos decían todo el tiempo tenéis que haber decretado antes el estado de alarma luego resulta que nos dicen no libertad libertad y que el estado de alarma no vuelva a prorrogarse otras contradicciones esas contradicciones están completamente estudiadas están completamente orquestadas y les da exactamente igual caer en esas contradicciones y hacerlo de manera bueno pues con tanta caradura ¿no? es que tienen la cara de cemento armado y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el movimiento feminista se ha convertido en el chivo expiatorio de la ultraderecha del autoritarismo? pues que la respuesta es muy clara es porque el movimiento feminista y también el movimiento ecologista se han convertido en en el eje vertebrador y en ese vector de cambio con más potencia a nivel no solamente de nuestro país sino europeo e internacional para levantar esos modelos que queremos de sociedad que sean más justos que sean más igualitarios que sean más plurales y que sean más democráticos y eso es una amenaza y eso es una amenaza para la para esa concentración del poder económico que ellos que ellos luchan y que ellos pelean y también para esa división sexual del del trabajo que es donde recae además uno de los de los ejes y de los pilares de explotación que defiende la ultraderecha y su modelo de país ahora mismo los únicos movimientos que tienen una agenda internacional y eso es importante es el movimiento feminista y la derecha populista es decir por eso somos subenemigas o sea básicamente estamos ellos nos ven como subenemigos porque el movimiento feminista es imparable y además como digo tiene agenda internacional esto se ve clarísimamente en quién ha hecho la oposición más furibunda a Donald Trump por ejemplo no han sido los demócratas han sido las mujeres y ha sido el movimiento feminista quién ha debilitado también la figura de Bolsonaro ha sido también el movimiento feminista y han sido las mujeres quién está saliendo a la calle día tras día para enfrentarse a los regímenes autoritarios de Turquía o de Polonia es el feminismo también es el movimiento LGTBI o quién ahora mismo está haciendo también frente a los talibanes en Afganistán pues son las mujeres que nos estremece verlas con esa lucha y con ese mensaje al mundo que nos lanza de absoluta valentía y en España viniendo a España el único movimiento popular que ha sido capaz de sacar a la calle dos millones de personas de instalar además unas prioridades en la agenda política que hacía muchísima falta ha sido también el movimiento feminista el feminismo es el único movimiento y lo digo así que ahora mismo que es capaz de derrotar al autoritarismo y lo hacemos con una ética de justicia y de justicia social pero también con una estética de alegría de alegría de empatía de sororidad fuera de la de la agresividad a la que estamos acostumbradas lo hacemos de otra manera y contra eso no pueden no pueden luchar en contra de nosotras y somos las feministas además las que estamos poniendo en agenda de las que estamos hablando de la cuestión de la reordenación del espacio público también de la feminización y del feminizar el urbanismo de repartir también la riqueza y también los cuidados que es importante reducir las jornadas laborales para que tengamos unas vidas también más vivibles y conciliables también con el trabajo y con la vida que es importante y también estamos demostrando que podemos cambiar esas maneras típicas y tópicas hasta ahora que tenemos de negociar o de ver la política y de ejercer efectivamente la política y todo esto lo podemos hacer que es muy importante todo esto que estoy diciendo lo podemos hacer a la vez que defendemos esa ampliación de derechos y de libertades para todos y todas es decir estamos luchando por una sociedad más justa y mejor para todos todas y todes para que la sociedad sea una sociedad mejor que beneficie a todo el conjunto y no es casual en todo en todo este algaragama de cuestiones que la ultraderecha y la derecha en España se hayan empezado a preguntar cuando ha pasado el conflicto de Afganistán que dónde estábamos las mujeres feministas ha sido el twitter es un coladero de saber cuál es su argumentario y de saber por dónde van porque bueno y es que se lo preguntan porque los talibanes de allí los talibanes islámicos pero también los de aquí los ultracatólicos bueno pues para ellos tanto para unos como para otros su enemigo es efectivamente el movimiento feminista tampoco es casual que además se lo podéis ver y muchas de las mujeres lo habréis visto porque lo ponen que solamente se ataque al ministerio de igualdad con respecto al presupuesto un ministerio que tiene vamos que tiene un presupuesto bastante exigual en comparación con el resto pues resulta que todos los problemas del mundo y todos los problemas mundiales de España y todo lo que pase da igual que sea la pandemia que sea el paro que sea que ahora tengamos un volcán en erupción en La Palma todo eso se soluciona si quitásemos el ministerio de igualdad y eso es bueno lo vemos todos todos los días una criminalización en las redes en las entrevistas como digo los tertulianos y yo me pregunto bueno mira como nunca dicen vamos a quitarle el ministerio de defensa al dinero que ahora mismo no nos hace falta y vamos a utilizarlo para otra cosa solamente el ministerio de igualdad y el de el de el de el de el de montero no se cuestiona absolutamente ningún otro ministerio ni cualquier organismo y tampoco es casualidad que esto es una de las cosas también que vemos todos los días la violencia política la violencia política que sufrimos todas las mujeres todas las mujeres progresistas y también cuando das un paso adelante en la política y la gente que no venimos de la política que venimos de otras cosas yo como abogada pues me puedo dedicar a juicio y dar el paso en política siempre es complicado porque las mujeres no hemos estado en general en nuestros espacios en primera línea y de repente dar un paso y que todo lo que veas que te digan en las redes es bueno pues está ahí porque serás la mujer de o serás la amante de la mujer de bueno eso lo dicen absolutamente todos los días y me molestó mucho también porque soy coordinadora de Podemos Andalucía que cuando salí un periódico que se dice progresista pues dijo la mujer de Pablo Iglesias en Andalucía como si no fuesen mis compañeros y mis compañeras las que me hubiesen elegido allí esa manera de las mujeres de como decía una vez Irene Montero pues nos están acusando de ocupar los espacios políticos que no nos tocan por otras cuestiones entonces el movimiento feminista a fecha de hoy voy terminando tiene respuestas de mayorías que es importante respuesta democrática para todos estos grandes desafíos que tenemos por delante en nuestra sociedad y en nuestro país y esto lo sabe la derecha muy bien y lo sabe la ultraderecha y por eso están tan nerviosos y por eso somos su diana y frente a a su intento de criminalizar en este movimiento nosotras tenemos que querernos tenemos que cuidarnos tenemos que entender también los matices dentro del movimiento feminista y las diferencias que las diferencias no tienen que achicar el espacio sino que tienen que enseñarnos y bueno también tenemos que ver en este sentido y no es otra casualidad que nos intentan además de hacernos creer todo lo que he dicho bueno que el feminismo es una guerra de sexos en lo que se han puesto ahora a intentar decir a intentar que nos tiramos los tractos contra nuestros compañeros y el objetivo es reducir esa potencia tan grande que tiene que es transformadora del feminismo y reducirla a un espacio muy pequeñito a un espacio sectorial de esto de un espacio de mujeres que hablan de cositas de mujeres ¿no? eso es lo que lo que están intentando ahora mismo con nosotras por lo tanto necesitamos también a nuestros compañeros cerca arrimando el hombro para conseguir esta sociedad más justa que es la que por la que luchamos las mujeres y el feminismo va a transformar el mundo lo va a transformar y lo está ya transformando por eso somos un peligro por eso nos tienen tanto miedo por eso se nos criminaliza y por eso el feminismo ahora mismo es más importante que nunca y necesito también hablar de qué vamos a hacer para ganar todos esos espacios de justicia social de igualdad de libertad y de democracia y el feminismo popular pues lo tiene que que lo tiene todo 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 por ganar porque conecta con las mayorías sociales y porque nos pueden atacar nos pueden criminalizar nos pueden acusar de cosas nos pueden insultar nos ridiculizan nos están tratando de esquinar de dejarnos como digo en ese espacio sectorial pequeñito porque saben que el movimiento feminista está en disposición de ganarlo compañero y compañera absolutamente todo muchas gracias muchísimas gracias Martina es turno de Beatriz Jimeno bueno pues buenas tardes y gracias por estar aquí yo voy a voy a hablar lo primero no soy jurista creo que como mis compañeros y compañera son todos abogados abogada yo no soy jurista así que soy activista feminista y LGTB y he escrito mucho sobre la cuestión de los delitos de odio y como creo que deben enfrentarse hablo desde esa perspectiva puedo cometer algún fallo desde el punto de vista bueno legal y también creo que siempre que hablo de esto se genera suelo hablar y no no encontrar o sea no suelo encontrar que la gente está de acuerdo conmigo me pasan mis colectivos a menudo llevo muchos años hablando de esto creo que hoy ha habido un espectáculo de humor no sé si habéis estado humor feminista y ha habido ciertos problemas también con este tema precisamente que voy a hablar ahora entonces bueno yo creo que que se produce pero creo que es muy importante especialmente para la gente LGTB en este sentido también yo creo que para la libertad de expresión en general lo que voy a contar yo creo que hay una cierta confusión de discurso de odio con delito de odio y que estamos confundiendo constantemente las dos cosas creo también que aquello que penaliza los delitos de odio en el código penal que es el artículo 510 creo que está muy mal redactado en España y creo que hay que redactarlo de otra manera porque lo que hace es que es un coladero para penalizar determinadas expresiones que no tienen nada que ver con el delito de odio aunque los discursos de odio yo sí creo que son la coartada ideológica y que generan evidentemente terminan generando delitos de odio y que son la coartada que permite que se termine en delitos de odio yo creo que no todo lo que entendemos por discurso de odio tiene que ser un delito en sí mismo creo desde luego que tienen que estar proscritos pero creo que lo que hay que hacer para acabar con los discursos de odio es la lucha social y la lucha política proscribirlo socialmente que durante muchísimos años y todavía ahora hay determinadas expresiones de lo que consideramos discursos de odio que no se pueden decir públicamente porque la lucha social activista etcétera pues lo ha proscrito excepto en ambientes pues ultras o marginales etcétera yo creo que ese es el camino y no tratar de que prohibir lo que en el fondo es un discurso ideológico que nos puede parecer terrible y además cuando ya se además hay una deriva en la cual todo el mundo está pidiendo que prohíban todo aquello que le ofende y eso me parece una deriva que le ofende gravemente y que seguramente es ofensivo y que seguramente es terrible pero que es una deriva que termina volviéndose contra nosotros y nosotras y creo que eso hay que tenerlo en cuenta ya sabemos que el delito perdón el artículo 510 los delitos de odio son delitos es decir ya están penalizados en el código penal y se entiende que lo que se entiende como odio sería un agravante es decir por racismo transfobia homofobia no sé esto que viene que no me sé el artículo entero o sea un delito discriminación injurias derecho al honor lo que está penalizado cuando se produce por cualquiera de estas circunstancias que habla el artículo 510 se considera agrava la pena en general y se considera un delito de odio el problema del artículo 510 es que habla de odio ideológico y eso pues abre una brecha porque qué es odio ideológico qué ideología es legítimamente odiable y cuál no quién juzga también quién juzga qué es odio el odio es verdad que está acuñado como se entiende así en todos los códigos delitos de odio pero a la hora de hablar de odio ideológico ahí se deja un espacio que termina volviéndose es un gran agujero para coartar la libertad de expresión y para prohibir ideologías o expresiones legítimas y son legítimas aunque sean repugnantes esto yo creo que o por lo menos creo que hay que tener en cuenta que nos pueden parecer repugnantes y no por eso tienen que que prohibirse porque colisionan con la libertad de expresión en España como ha explicado muy bien Enrique vivimos una situación muy excepcional por lo antidemocrática respecto a la a la libertad de expresión que está seriamente amenazada y además el retroceso si lo comparamos con hace unos años es muy evidente es decir no estamos saliendo ahora de una dictadura y estamos en una situación en la cual todavía estamos moviéndonos con sombras de la dictadura pero vamos avanzando no 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 estamos retrocediendo claramente respecto a algunos años y como digo lo peor para mí de esto y hablo ya no hablo hablo como activista lo he dicho desde el principio como activista LGTB que es justo quienes más invocan constantemente en los delitos de odio no se percibe una resistencia social y política al vaciamiento de este derecho a la libertad de expresión sino lo que estamos percibiendo y desde mi punto de vista también las feministas es lo contrario es un clamor por prohibir todo yo esto ya sé que es muy no sé que se me discute mucho pero hay un clamor yo lo noto en mis asociaciones en mis grupos por prohibir todo aquello que nos ofende de manera profunda y que seguramente repito es ofensivo y es malo y es éticamente inaceptable pero las consecuencias son contra nosotras es verdad que en Europa hay algunos países que penalizan algunos discursos de odio pero están muy tasados generalmente tienen que ver con el nazismo son países que salen de la segunda guerra mundial y penalizan yo que sé la exaltación del nazismo debido al trauma de la segunda guerra y de no querer repetirlo pero está muy tasado por ejemplo el nazismo yo no tengo obviamente nada en contra me parecería bien que aquí se prohibiera como parece que bueno el enaltecimiento del franquismo bien el franquismo pero está muy tasado pero más allá de eso no es posible pedir que se prohíba como digo todo aquello que no solo que nos ofenda sino que a lo mejor sí que sea sí que sea odio los discursos de odio y lo repito tienen que ser denunciados pero y además hay que recordar que el delito de odio se aplica y aquí no se está aplicando para nada a colectivos históricamente vulnerables y perseguidos eso no lo pone en el artículo 510 del código penal y desde luego se no aplica a la policía al poder en general no puedes no pueden o no deberían poder detenerte por delito de odio bueno estamos viendo cuestiones completamente surrealistas ahora tenía aquí una que me ha mandado un amigo porque sabe que yo medio los colecciono bueno el otro día la fiscalía investiga por delito de odio el comentario de un mago de TV3 que dijo que hablaba en castellano porque así parecía más malo delito de odio hoy cuatro antifascistas en Valencia acusados de un delito de odio por una pelea de un minuto con los nazis a los que a los que acusan de delito de odio es a los antifascistas entonces por una pelea de un minuto con los nazis entonces quiero decir que desde posiciones aunque fuera de una desde el punto de vista estratégico yo creo que la política tiene que ver con la estrategia y con lo real aunque fuera desde el punto de vista estratégico quienes tenemos posiciones contrahegemónicas deberíamos querer que la libertad de expresión fuera lo más ancha posible porque se nos van a aplicar cuando es más estrecha se nos va a aplicar en contra nuestra y lo estamos viendo pues poner ejemplos yo que sé las feministas dicen sacan el coño este en procesión el coño insumiso son las feministas las que acaban en un tribunal hay gente en la audiencia nacional bueno y en la cárcel por un tuit dices aquí hay mucha policía y poca diversión delito de odio en fin es decir se está utilizando el delito de odio para prohibir expresiones bueno por otra parte completamente normales contra el poder entonces yo creo que la idea aunque no se esté de acuerdo con lo que estoy diciendo la idea es ensanchar lo más posible la libertad de expresión aunque solo fuera porque porque nos conviene ciertamente se podía decir no pero hay que hay determinados delitos que hay que o sea hay determinadas expresiones que hay que prohibir bueno yo entiendo que eso puede ser una tentación pero creo que hay que pensar muy bien que es lo que hay que prohibir que es odio etcétera ¿no? por ejemplo decir que las niñas tienen vulvas es delito de odio pregunto pues fue acusado de delito de odio por la gente que era activista LGTB quisieron acusar al autobús de Accioir de delito de odio que a su vez acusó a los activistas que se manifestaban delante del autobús de delito de odio los que han acabado en el juzgado son los activistas en todo caso a mí me parece que no debería haber acabado nadie porque delito de odio o sea igual que dicen las niñas si consideramos que decir las niñas tienen vulva que yo estoy completamente en contra de decirlo así porque apruebo los derechos de las personas trans etcétera si consideramos que eso es delito de odio es que finalmente pues las religiones podríamos todas son machistas todas son homófobas todas son transfóbicas las religiones me ofenden profundamente casi cada vez que abren la boca por no decir algunos partidos de derechas o sea la deriva del partido popular en este momento algunas cosas que oímos en la asamblea de Madrid puestos a eso sería delito de odio creo que no es delito de odio y creo que hay maneras de proscribirlo no quiere decir que tengas que aceptarlo es que entre aceptar y luchar para que no se puedan decir determinadas expresiones socialmente porque sean inaceptables hay un trecho muy largo y que es el que tenemos que aprovechar las activistas y los activistas ahora estamos en un periodo de clarísimo retroceso pero el activismo LGTB el activismo antirracista el activismo antigitano durante muchísimo tiempo impidió que no voy a decir en Estados Unidos que se dijeran que se hicieran chistes racistas prácticamente ya no se pueden hacer chistes racistas y no ha hecho falta ninguna ley lo mismo ocurría ahora ya digo que hay un retroceso estamos viendo los chistes otra vez de mariquitas ejercer pero durante mucho tiempo eso se acabó pues no hizo falta ningún delito de odio porque además luego se vuelve en contra se empiezan a decir que persigues la libertad de expresión etcétera y además efectivamente hay un terreno ahí donde primero somos siempre los que perdemos es decir nosotros somos contrahegemónicos ya está esto es así si ganáramos y desde una postura ética universal y de omnisencia pudiéramos decidir que es bueno que es malo pues no lo sé pero no va a ser nuestra postura por ahora y tampoco estoy segura que para los demócratas fuera realmente bueno es decir pues puede haber personas que en su ignorancia en su supina ignorancia piensen que la homosexualidad es una enfermedad pues bueno no hay que meterles en la cárcel ni hay que ir y multarles no sé quiero decir cuando se intenta prohibir un libro que dice hace poco un libro que salió en las redes decía la homosexualidad es una enfermedad y ya estaban todos mis compañeros delito de odio que se queme la librería hay que quitar no sé qué bueno personalmente no lo creo pues escribamos mil libros donde ese tipo de expresiones sean imposibles de mantener socialmente otra cosa como tú puedes acudir a los delitos que ya existen al derecho al honor puedes acudir si te sientes que tu honor ha sido ofendido puedes acudir al derecho al honor puedes acudir a la injuria pues en fin hay delitos que ya pueden protegerte y que encima como digo el agravante de eso que se llama odio pero así en general a mí me parece bastante peligroso prohibimos los chistes de gitanos de personas con discapacidad gays y luego no puedes hacer chistes de no sé de otras personas es que yo como dije una vez nos terminarán pediremos que que cobren más impuestos a los ricos y alguien nos va a denunciar por delito de odio a los ricos es que vamos a terminar que o sea yo ya en la asamblea de madrid que constantemente van a terminar diciendo que es que es un delito de odio contra los ricos o cuando intentemos prohibir determinadas estamos en una situación muy mala a mí como he dicho lo de apología del franquismo me parece bien que se prohíba la apología del franquismo que es algo concreto muy tasado que es un régimen es una dictadura que hemos padecido igual que el nazismo me parece bien pero ya veremos como salen nos lo dicen constantemente con que hay que prohibir también la exaltación del comunismo etcétera entonces yo creo que esas cosas que tienen que ver con la libertad de expresión hay que ganarlas en la calle y no en los tribunales y no con la policía en todo caso lo que sí y me parece que esta persecución a la expresión y estas antenas que tenemos todas por la expresión por controlar las expresiones que se sueltan en Twitter en lugar de estar bueno no voy a decir en la calle pero en lugar de hacer una lucha más organizada contra determinados grupos en todo caso eso es compatible con que desde luego sí que me parece que el artículo 510 tiene que ser reformado y la cosa del odio ideológico tiene que salir porque que es odio y por qué no puedo yo odio como ya digo es una expresión acuñada que está muy tasada pero más allá de eso por qué no puedo odiar a los nazis por qué no puedo o sea quiero decir pues estoy en mi derecho y decir malditos nazis o odiar otras ideologías que me parezcan odiosas es decir objetivamente son odiosas entonces como eso se utiliza para todo tipo de ideologías pues y para todo tipo de cosas en realidad y creo que se le está dando poquísima importancia estamos en una situación de fascismo de baja intensidad que consiste en la permanente denuncia policial de aquellos que consideramos que molestan o que sostienen ideas muy equivocadas y creo que eso genera eso una situación de fascismo de baja intensidad en la cual cualquier idea es una delación permanente yo lo digo porque yo permanentemente como me escribo mucho de esto y como he estado en asociaciones LGTB en las que siempre me he peleado y además la confusión entre aceptar entre no querer denunciar que una librería venda un libro y pensar que te parece bien o que no hay que hacer nada si te manifiestas delante si escribes a mí me parece bien hay que hacer cosas pero una cosa es eso y otra cosa es ir a la policía decir que lo detengan que retienen el libro que al autor le metan en la cárcel bueno me parece que hay una diferencia ahí y que estamos confundiendo todo esto y creo que además se vuelve en contra nuestra porque yo todavía no he visto a un facha condenado por delito de odio o sea esto es así y esto no es menor quiero decir que también la estrategia y cómo estamos funcionando esto se está utilizando contra nosotros y nosotras entonces bueno vamos a quitarnoslo de encima y esto que parece así que estoy diciendo y que es muy simple a mí me cuesta constantemente broncas por parte de mis compañeros y compañeras que me insultan también permanentemente en delitos de odio porque me insultan permanentemente porque dicen que si soy un habla anda que si soy no sé cómo pactista bueno en fin no solamente que al final vamos a terminar todos y todas delante de los jueces bueno pues por decir que los nazis nos parecen mal o que la policía nos parece un poco mal y tal y hay muchísimos muchísimos ejemplos que yo no sé los que ha mencionado Enrique que son relativos a los derechos de manifestación o libertad de expresión pues son más llamativos pero como yo recojo los otros es que estamos estamos llenos de gente a la que la están deteniendo o multando por yo que sé pues por delito de odio a la policía entonces a la vez que la ley mordaza y todo eso el 510 o sea tiene que tiene que modificarse primero salir de ahí el delito de odio ideológico porque eso además no está en otros códigos penales y luego dejar clarísimo y muy tasado que lo que no se puede es en fin odiar ya digo que es un término a colectivos vulnerables el poder no es vulnerable entonces además hay delitos quiero decir ya hay penas para quien pega un policía no hace falta o sea pega un policía pues no se puede odiar vuelvo a la misma a la policía a los banqueros a no sé al jefe de gobierno al rey y todo eso no no puede aplicar al poder sino que es delito de odio expresar que la que la carga policial cuando el referéndum catalán fue brutal ya lo quieren es delito de odio hacer un chiste sobre la virginidad de María tengo a dos compañeras acusadas de delito de odio sacar un autobús con el lema Dios no existe es delito de odio lo del coño insumiso delito de odio lo del autobús tráfobo delito de odio entonces bueno quiero decir están machacando a los colectivos LGTB concretamente que a su vez en lugar de hacer una reflexión general sobre cómo qué hacer con el artículo 510 que es modificarlo entero lo que hacen es pedir que se aplique más el delito de odio ante mi pasmo pero bueno yo creo que que tiene que tiene que que esto que reformarse el artículo que pedirse una reforma del artículo que estar bien tasado tal como está en otros países y desde luego entender que a los grupos vulnerables nos interesa que la libertad de expresión sea lo más ancha posible porque la libertad de expresión que van a vulnerar y a intentar estrechar es la nuestra no la suya no la del poder así que gracias muchas gracias Beatriz es turno de llamasense gracias Pablo buenas tardes a todos y a todas una previa un dato y una reflexión la previa es que a mí me habían pedido que hablara de la ley Mordaza y de las reformas penales del Partido Popular pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque ya lo ha hecho Enrique y lo ha hecho mejor de lo que podría hacerlo yo en todo caso si después hay alguna duda pues tanto bueno todos los juristas que estamos aquí os la podemos resolver y si alguien quiere profundizar más sobre este tema bueno hay un libro que hice con un compañero que se llama La bestia sin bozal que va sobre eso perdónate el momento he venido a hablar de mi libro es de hace unos años pero sigue siendo absolutamente actual el dato el dato ya lo ha ya lo ha presentado antes Pablo cuando ha explicado que a partir del 2015 se produce un retroceso en derechos y libertades fundamentales eso eso lo dice Amnistía Internacional también y eso tiene que ver con lo que ha explicado Enrique con lo que ha hecho la derecha política con esas reformas que le ha explicado brillantemente pero tiene que ver también con la derecha judicial con una cúpula judicial que se siente imbuida de la sacrosanta misión de defender una idea conservadora de España y que mira a otro lado frente a aquellos exmilitares que hablan de fusilar 26 millones y Vox dice que eso está bien que son los suyos y en cambio se rasga las vestiduras y plantea que se han cometido delitos graves cuando alguien grita o critica o insulta a la bandera o alguien entra en una iglesia y grita aborto libre y gratuito una cúpula judicial que mira a otro lado frente a los crímenes franquistas los torturadores franquistas pero en cambio persigue a quienes como Casandra hacen burla de ellos una cúpula judicial que dice que la fundación franquista es legal como dijo el consejo general del poder judicial que garantiza la impunidad de los crímenes de corrupción del rey emérito pero que en cambio persigue y condena a nuestros compañeros como Isa y como Alberto por tanto también vaya por delante nuestra solidaridad hacia ellos y hacia todos los compañeros perseguidos y represaliados durante estos años esto tiene que ver con lo que está explicando ahora Beatriz evidentemente sobre cómo se aplica la justicia en España una justicia que es fuerte con el débil y débil con el fuerte una justicia que distingue como decía Rosa Luxemburgo la impunidad del tiburón y la culpabilidad de la sardina y la reflexión es sobre lo que hay detrás de esa cruzada punitiva de esa ofensiva sin precedentes que surge a partir del 2015 y esa es la reflexión que quería hacer de tipo más político no tanto jurídico como se ha hecho antes y lo que hay detrás es un concepto sobre el cual opera la derecha en su proyecto político y cultural que es el miedo el miedo es un sentimiento muy pecadizo sofocante el miedo aísla paraliza vuelve la gente más conservadora más resignada más desconfiada con los vecinos con las vecinas el miedo rompe los afectos los vínculos y expande el individualismo y las múltiples formas de egoísmo e insolidaridad el miedo es un sentimiento que aparece en los momentos de crisis en el 2008 por ejemplo pues fue una mancha que se extendió por todo el continente europeo el miedo a perder el trabajo ser despedido el miedo a perder la casa a ser desalojado el miedo a quedarse sin futuro perder los ahorros y es a partir de ese miedo que opera la derecha y más en concreto la extrema derecha el fascismo también la Alemania de los años 30 era una sociedad con miedo una sociedad de individuos aislados atomizados y el fascismo no surge de la nada surge de ahí del miedo decía Beltor Breck que un fascista es un burgués asustado y hacía referencia a eso que estoy diciendo la gente asustada es gente que se resigna que que acepta los los recortes de derechos y por eso la derecha quiere inocularnos el miedo y y es lo que pasó después de la crisis del del 2008 porque tenía razón Franklin el expresidente de Estados Unidos cuando dijo aquello de que un gobierno que tiene miedo al pueblo eso es democracia el pueblo cuando tiene miedo al gobierno eso es tiranía una sociedad con miedo es una sociedad que no defiende sus derechos que se repliga sobre sí misma y que se puede volver por tanto autoritaria porque además con el miedo aparece de la mano otro sentimiento que es el odio el odio al recién llegado al diferente el odio es un sentimiento de aversión a un determinado colectivo y y eso es lo que pasó en Europa pero aquí eso no pasó pasó muy poco es verdad que hubo expresiones de racismo de xenofobia de extrema derecha pero aquí no pasó porque los espacios de la extrema derecha los quemó un movimiento social que se llamaba el 15M la mayor victoria del 15M es quitarle el miedo a la gente 15M fue un gran antídoto contra el miedo y lo que hizo el 15M es en vez de lo que hacía la extrema derecha que señalaba a los de abajo como cabezas de turco como responsables de la crisis el penúltimo contra el último el de al lado lo que hizo el 15M es señalar hacia arriba las responsabilidades lo que hizo la PAM es decir la gente que vivía los desalojos como algo privado individual con vergüenza es decirle no eso no es un problema tuyo solo eso es un problema colectivo y por tanto la solución también será colectiva y por eso el 15M fue tan importante porque creó espacios de solidaridad de ayuda mutua y empoderó a la gente le hizo tomar conciencia la repolitizó le hizo participar defender sus derechos nosotros cuando llegamos al ayuntamiento quisimos trasladar la filosofía del 15M precisamente a la institución a mí me tocó ser teniente de alcalde y una de las áreas que estaban bajo mi ámbito de actuación eran las políticas comunitarias y ahí me di cuenta de lo importante que era precisamente eso crear red crear barrio crear pueblo y eso es lo que hicimos desde el ayuntamiento conseguir que no sé desde un casal una biblioteca cualquier institución pública fuera una institución que sirviera para agregar a la gente para que la gente se uniera aunque fuera para criticarnos pero lo importante es que la gente tomara conciencia y participara en política y rompiera eso que se llamó la cultura de la transición que es ese consenso pasivo donde la gente se dijo que se volviera a su casa porque la política era cosa de los políticos eso es lo que el 15M rompió y con las mareas también con las huelgas generales con las ocupaciones que se hicieron a los centros que se querían cerrar educativos o de salud con toda esa cantidad de iniciativas que surgieron al calor de esas movilizaciones inéditas y precisamente por eso el Partido Popular quiso reintroducir el miedo lo dijo un consejero de la Generalitat de Convergencia y Unión Felipe Puch de forma literal hay que reinstalar el miedo al sistema lo dijo así con estas palabras ¿por qué? porque precisamente cuando hay una política de recortes de derechos sociales normalmente eso viene acompañada también de recortes de los derechos políticos para reclamar esos derechos sociales siempre ha sido así a lo largo de la historia y querían que volviéramos a casa que nos calláramos que aceptáramos resignados la degradación democrática la corrupción los recortes y y de ahí nacimos nosotros y evidentemente eso es lo que han contado los compañeros y la compañera cuando han hablado de esas reformas que básicamente utilizan dos vías una que es la represión dura que es la vía penal las reformas del código penal como la de Gallardón que ha explicado Enrique y que introduce nuevos delitos o amplía otros ya existentes como el de atentado a la autoridad introduciendo la resistencia pasiva y pacífica que es lo que se hacía en el 15M en las plazas como delito de atentado y la otra vía es la vía administrativa que es una represión más blanda pero no por eso menos eficaz ¿por qué es eficaz? la represión la burro-represión que se llama de burocracia ¿por qué es eficaz? pues porque es más difícil de denunciar es más invisible es menos aparatosa a ti cuando te da un porrazo pues eso hay una foto y puedes denunciarlo cuando recibes una multa en casa la recibes solo en casa y estás solo tú con tu multa es más difícil agregar a partir de eso y a la práctica pues es una forma de asfixiar económicamente los sectores más precarizados que salían a la calle precisamente porque les estaban empobreciendo y entonces las multas que las delegaciones de gobierno imponían precisamente buscaban ese objetivo de disuasorio de que no saliera la gente a la calle y además tiene y eso como no ha contado Enrique lo cuento tiene un elemento más perverso que es que en el derecho administrativo funciona un principio que es el principio de veracidad administrativa ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que la palabra de la policía enerva la presunción de inocencia la carga de la prueba funciona diferente en el proceso administrativo que en el proceso penal todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo culpable en el proceso administrativo todos somos culpables hasta que no demuestras tú que eres inocente y eso muchas veces es imposible es lo que se llama la prueba diabólica por ejemplo ¿cómo pruebas que no te has saltado un semáforo? cuando un policía dice que te has saltado un semáforo es muy difícil de probar que no te lo has saltado y lo que pasa en derecho administrativo que es lo que le dice un policía eso se convierte ya en una sanción en una sanción sin control judicial previo y si quieres ir a un control judicial a la vía contenciosa administrativa necesitas un procurador necesitas un abogado con lo cual casi nadie lo hace por eso es más eficaz y por eso en un determinado momento cuando lo vieron nos llenaron de multas a los activistas porque vieron porque vieron que por ahí había una forma más rendible de lograr los mismos objetivos por eso nuestra obligación es impulsar espacios de libertad la libertad es incompatible con el miedo son los conceptos antagónicos y por eso con ellos en el Congreso pues estamos llevando a cabo iniciativas para desmontar todo el legado del Partido Popular la primera fue despenalizar el delito que permitía perseguir a los huelguistas la segunda fue empezar la demolición de la ley Mordaza que como ha explicado Enrique ahora está en fase de alegaciones y la tercera aprobar una ley de libertad de expresión que ha pasado el primer trámite ahora tenemos que ir al debate sobre eso pero nuestra obligación es lograr dar una respuesta democrática diferente a la que se le dio en la crisis del 2008 hemos demostrado que somos capaces de dar una respuesta social y económica diferente pero ahora nos falta dar esa respuesta democrática y eso si no lo estamos logrando todavía como ha explicado Enrique es porque a nuestro socio de gobierno pues no le viene en gana y hablando mal y pronto y bueno y estamos ahí peleando peleando con eso y claro creo que de lo que se trata precisamente es de impulsar esa idea de libertad no la idea de libertad de la derecha la libertad de tomarse cañas en medio de una pandemia sino la libertad que dan los ERTE la libertad que da el ingreso mínimo vital la libertad que da saber que uno se puede caer enfermo sin ser despedido y y eso esas libertades evidentemente tienen que ver con con el hecho de que 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 hay gente que previamente se ha organizado para lograr esas esas conquistas ¿no? esas libertades son fruto de las resistencias de las conquistas populares sin el ejercicio ejercicio de esos derechos políticos no se puede garantizar el ejercicio de esos derechos sociales por eso que haya jornadas de laborales de ocho horas que tengamos salarios dignos o que podamos ir al hospital cuando estamos enfermos eso es gracias a que antes previamente ha habido mucha gente que de forma persistente lo ha peleado en la calle lo ha ganado en la calle y creo que y acabo con esa idea creo que que es importante pues recordar que 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 en una democracia siempre es preferible ejercer esa libertad de expresión para cuestionar las instituciones los símbolos de poder antes de que sea el propio poder quien arrase con esos espacios tan tan imprescindibles e irrenunciables de la democracia ¿no? y que la democracia y los derechos no son regalos caídos del cielo creo que esa es la auténtica garantía para que la libertad y la esperanza gane al miedo y al odio muchas gracias muchas gracias Jaume y muchas gracias otra vez a todas y todos por por haber venido ahora vamos a pasar a a un turno de de preguntas y siento tener que ser yo el que hablando de las restricciones de la libertad de expresión tenga que recordaros que tenemos que adecuarnos al horario y que tenemos únicamente 25 minutos ¿vale? para que a las 8 y media tenemos que abandonar el edificio así que vamos a empezar ya con las preguntas muchas gracias a quien las habéis hecho la primera es voy a enunciar dos que yo creo que están relacionadas ¿por qué Unidas Podemos no habla de la ley mordazo en el Congreso y qué pasa en el Consejo de Ministros por qué se cede en este tema tan grave? y la otra es ¿en qué medida nos desgasta la no derogación de la ley mordaza al estar Unidas Podemos en el Gobierno? así que os lanzo las preguntas y quién yo muy rápido dos veces ya hemos discutido en esta legislatura sobre la ley mordaza en el Congreso dos veces una cuando el Partido Nacional de Tabasco presentó su proposición de ley que obviamente nosotros marcamos nuestra posición y la segunda cuando el Partido Popular tuvo la desfachatez de presentar una enmienda a la totalidad para dejarla o sea una enmienda a la totalidad a la PL a la proposición de ley del PNV para dejarla como ellos la aprobaron en el 2015 evidentemente es decir ese debate se ha dado dos veces de hecho esa proposición de ley o sea lo que no hemos conseguido y lo hemos explicado ha explicado Jaume lo he explicado yo o sea son nuestros socios de gobierno los que no mueven ficha en esto ese es el problema que nuestros socios no mueven ficha el resto de fuerzas políticas que sustentan el gobierno de coalición claro que están moviendo ficha el PNV presentó la proposición de ley nosotros la hemos defendido nos hemos opuesto a la enmienda a la totalidad del Partido Popular y estamos intensamente pero intensamente trabajando con nuestros socios para que hagan el favor ya de poner en marcha ese proceso con lo que yo explicaba antes diciéndoles estas son las enmiendas que vosotros estabais de acuerdo cuando gobernaba Rajoy en la anterior legislatura Pedro Sánchez antes de la moción de censura no es comprensible que ahora no estéis de acuerdo nosotros tenemos un catálogo más amplio incluso de reformas pero la estrategia ahora mismo es decir venga vamos a estas las que estábamos de acuerdo ambas partes entonces simplemente para aclarar eso la pelea es constante no hay mes que este tema no lo hablemos no presionemos y no apretemos por todos los mecanismos que tenemos que son tanto de relación de direcciones políticas de ambas fuerzas políticas como en las distintas comisiones parlamentarias no simplemente decir que no solo hay dos sino que ha habido tres debates porque acuérdate que la CUP presentó una iniciativa para derrogar la ley Mordaza nosotros evidentemente votamos a favor pero esa iniciativa se perdió en el Congreso porque el Partido Socialista votó en contra quiere decir que nos estamos dando de bruces con ese muro de forma reiterada pero nosotros somos muy cabezones vale la siguiente pregunta es si derogamos la ley Mordaza volvemos a la ley Corcuera a la de la patada en la puerta no vamos o sea técnicamente no o sea no sería volver a la misma ley es decir lo que a ver no sería la ley que quizás nos habría gustado a nosotros hacer si se empezara un proceso desde el inicio un proceso legislativo pero tampoco o sea las enmiendas que tenemos no son estrictamente no es simplemente derogar la reforma del 15 ni mucho menos y volver a la ley Corcuera o sea tenemos yo he explicado antes algunas de esas cuestiones por ejemplo el asunto de las sanciones introducir un mecanismo de proporcionalidad según ingresos de cada una de las personas en todo tipo de sanciones o por ejemplo eliminar cualquier posible espacio de indefinición entre la libertad y la detención o por ejemplo lo de solicitar lo de establecer mecanismos para que se puedan realizar manifestaciones concentraciones incluso sin necesidad de pedir autorización previa y que eso no sea sancionable o sea son vamos podemos con más calma son muchas nosotros tenemos ahora mismo presentadas cincuenta y tantas enmiendas que van más allá de lo que reformó el Partido Popular en su momento porque muchas de esas ya las habíamos acordado con el Partido Socialista muchas de esas digamos nosotros tenemos un mecanismo semáforo tenemos tres categorías de enmiendas las que el Partido Socialista siempre nos dijo que de acuerdo al cien por cien otras que nunca dijeron que no aunque tampoco dijeron que sí y luego otras que sabemos que no van a estar de acuerdo que nunca aceptaron en ese momento en el año 2017 y 2018 pero que para nosotras son importantes entonces quiero decir ahí es el paquete son cincuenta y tantas enmiendas las que nosotros hemos presentado entonces es reforma no es de reforma pero claro cincuenta y seis enmiendas son muchas enmiendas son muchas enmiendas ese claro eso es más sencilla o sea para una nueva ley lo que haría falta es que el impulso legislativo lo tomara el ministerio competente en este caso el ministerio interior pero por eso es lo que yo he explicado antes estamos trabajando sobre una una proposición que presenta un grupo parlamentario el partido nacionalista vasco ¿por qué? porque el ministerio competente para tomar la iniciativa de un nuevo proyecto de ley un anteproyecto es el de interior y no toma la iniciativa nosotros opinamos que el ministerio interior está muy cómodo con la actual vamos no hay más que ver cómo transcurre el tiempo y no hay ningún tipo de movimiento ¿no? Para para yo más como catalán que eres ¿qué valoración haces de la judicatura española y Puigdemont? ¡Ah! ¡Qué más sencillo! En dos minutos ¿Eh? En dos minutos En dos minutos No, no lo puedo hacer en menos de dos minutos ¿Qué valoración hago? Bueno pues que está haciendo un ridículo espantoso y bueno pone en evidencia pues que lo que aquí se ha concebido como crímenes gravísimos con previsión de penas altísimas en el resto de Europa es un simple ejercicio de un derecho fundamental en el caso del 1 de octubre ¿no? El 1 de octubre para nosotros fue una manifestación un ejercicio de un derecho fundamental para los independentistas fue un referéndum pero en todo caso lo que no fue es un delito y eso no lo dicen solo los jueces en Europa también lo dicen las instituciones europeas el Consejo de Europa hace poco hizo un pronunciamiento muy crítico pidiendo retirar las seguro órdenes de detención pidiendo también modificar el delito de sedición que es la base de la condena asociaciones de derechos humanos como Amnistía han ido en la misma dirección y aquí jueces que han tratado el asunto pero que no forman parte de la cúpula judicial han ido en la misma dirección pongo dos ejemplos uno la audiencia nacional la absolución de trapero que sabéis quién es trapero de los mosos de escuadra y el otro ejemplo es la causa del 1 de octubre que impulsamos como ayuntamiento me tocó a mí también como teniente de alcalde impulsar esa querella presentamos una querella por los abusos policiales que se produjeron en el contexto del 1 de octubre y esa querella pues fue admitida y ahora hay más de 30 policías que están pendientes de juicio pero ya hay un pronunciamiento judicial que señala que ese día los manifestantes estaban ejerciendo sus derechos y quien los vulneró fue la policía y por tanto eso que lo dice el juez instructor pero que lo avala la audiencia provincial es una andanada a la tesis que ha sostenido tanto el ministerio fiscal como el tribunal como el tribunal supremo la sala segunda que como sabéis el señor Cosido el senador del partido popular decían que controlaban ellos por detrás al señor Marchena o sea tenemos un problema con la cúpula judicial en España es un problema que no afecta a los jueces de a pie a los jueces de instrucción de primera instancia que la mayoría de ellos hacen un trabajo honrado a pesar de que es verdad que la judicatura en términos generales es conservadora y eso es un problema un problema también que tenemos y por eso una de las propuestas legislativas que vamos a hacer en lo que queda de legislatura es precisamente modificar el acceso a la judicatura para que precisamente se pueda democratizar lo que es ese sector de la sociedad que es mucho más conservador que la sociedad pero en todo caso creo que el problema está situado en la cúpula judicial en la sala segunda que ahora mismo está compuesta por 11 magistrados conservadores y 3 progresistas eso es algo que no había sucedido nunca antes siempre había mitad y mitad y eso tiene que ver con lo que os estoy diciendo con la hegemonía conservadora de la derecha en los puntos más altos de la judicatura y también del tribunal constitucional que ahora mismo está con el mandato caducado y que tiene mayoría conservadora y que en verdad será el principal polo de oposición a este gobierno un problema que tenemos es que lo estamos viendo ahora con el estado de la alarma como está actuando el tribunal constitucional es que muchas de las reformas que queremos tirar adelante tienen la amenaza del tribunal constitucional que controla el partido popular y que nos lo pueden tumbar y bueno vamos a ver hasta donde podemos ir con ciertas reformas pero que es evidente que bueno tanto yo que sé todo lo que estamos haciendo la ley de vivienda para empezar la última ley que hemos aprobado yo creo que el tribunal constitucional nos lo va a tumbar sinceramente después de ver la resolución sobre el estado de alarma y la eutanasia también o sea como que lo dijo ya la portavoz del partido popular en su día Cayetana Álvarez de Toledo ahora famosa tuitera que la oposición se haría desde la monarquía desde la judicatura y eso eso también lo dijo la oposición al gobierno soy yo el rey y los jueces y en esas estamos bueno perdona la extensión de la respuesta que me he ido pero en definitiva la valoración sería esa bueno pues la última que yo creo que ha sido ya contestada pero por si acaso queréis ahondar o profundizar en ella porque además creo que es una pregunta y una reflexión muy oportuna y muy importante es ¿tenéis pensado proponer alguna estrategia para tratar de diversificar el acceso a la carrera judicial ahora que es mayoritario por parte de personas de derecha y ultraderecha y si sería posible implantar una especie de MIR judicial como el sistema de formación de médicos para democratizar esta profesión porque actualmente el sesgo actual está influyendo en las sentencias y es la base de la guerra judicial contra Unidas Podemos y contra los derechos democráticos bueno ¿sí? ¿quiere que? bueno bueno pero como antes ya he intervenido para no abusar de no, no, sí o sea que es lo que decía antes efectivamente tenemos un sistema de acceso a la judicatura que es decimonónico que se basa en pruebas memorialistas y muy deshumanizado y claro si tú aprendes el derecho de forma deshumanizada es más fácil que después lo apliques de forma deshumanizada y también uno de los otros problemas que tenemos es todo el sistema de 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 becas que no existe en Cataluña sí que hay un sistema de becas y por tanto eso hace que haya un sesgo clasista como la propia pregunta estaba indicando ¿no? poca gente se puede permitir estudiar cinco años de carrera de derecho y después cuatro años más de judicatura que es la media que más o menos hay ahora de que más o menos tarda gente en sacarse la judicatura y después dos años más en la escuela judicial y después también hay todo el tema de los preparadores que como sabéis y ha salido en la prensa pues es un sistema muy perverso con pagos en B y que además se está reproduciendo un mecanismo bueno muy perverso de acceso que hace que la judicatura tienda a ser muy corporativa la judicatura como como otros estamentos del estado como los notarios por ejemplo o sea acaba siendo una profesión de padres a hijos ¿no? y y bueno creo que una de las grandes asignaturas que tenemos y ahora voy un poco más allá y acabo con eso unas grandes asignaturas que tenemos como espacio del cambio es intentar despertar vocaciones de los militantes para que se animen a ir a la judicatura uno de los problemas que tenemos es que es ese porque nosotros podemos gobernar pero luego como sabéis el poder está en otro lado los aparatos de estado tienen un gran poder los militares los policías los jueces y el problema es que la mayoría son de derechas y y abogados penalistas de izquierdas hay a patadas y aquí hay tres ¿no? pero pero que decir que la mayoría de activistas de izquierdas se hacen abogados penalistas ¿no? juristas quiero decir y eso es algo que en Italia por ejemplo para poner un ejemplo no sucedió y por eso tiene una judicatura que bueno que está muy escorada a la izquierda y Berlusconi siempre los pone en el punto de mira y aquí nos ha pasado al revés muy poca gente nuestra ha querido entrar ahí también por esas dificultades que estoy señalando obviamente pero además de esas dificultades ideológicamente a mucha gente le echa para atrás entrar pues a ¿no? a un cuerpo de policía o un cuerpo militar o a un cuerpo judicial o cuerpo fiscal y yo creo que tenemos que animar a los compañeros y compañeras que estudian derecho en la medida de lo posible si pueden porque tengan porque tienen condiciones para hacerlo a intentar sacarse la judicatura porque si no tenemos eso tenemos unos aparatos judiciales que juegan totalmente a la contra detrás de todas esas sentencias que estábamos señalando antes hay jueces con nombres y apellidos que están la mayoría de ellos vinculados al Partido Popular se ha hablado antes de los raperos pues es que detrás de las condenas de los raperos pues hay Concepción Espejel querida Concha que le decía Cospedal y apartada de la Gürtel por su vinculación con el Partido Popular y está Enrique López también detrás de la condena de los raperos ¿no? Enrique López es el portavoz de justicia del Partido Popular es aquel que fue cazado conduciendo borracho cuando era magistrado al Tribunal Constitucional y tuvo que dimitir y es y es un es un hombre del Partido Popular por poner dos ejemplos ahora es consejero ahora es consejero de justicia sí pero portavoz también de justicia del Partido Popular es el que tiene bloqueado la renovación de los órganos constitucionales el Tribunal Constitucional Defensor del Pueblo el Consejo de Poder Judicial etcétera y y detrás de los titiriteros que es otro ejemplo ¿no? decía Enrique ¿no? detrás de estas reformas que nosotros queremos impulsar lo que queremos es que España deje de ser el único país de Europa donde se manda a la cárcel a dos titiriteros por representar una obra de teatro como sucedió o hace cuatro años o a un rapero que está en la cárcel y a otro que está en el exilio amparado por la justicia europea y dejar de ser uno de los países líderes en la lista de de países que con condenas artistas y y eso tiene que ver con reformas con lo que estamos señalando que se tienen que hacer pero tiene que ver con esos jueces porque detrás de la sentencia de los titiriteros hay un tipo que que viene de la policía franquista un tipo no me acuerdo como se llamaba ¿te acuerdas? Ismael Moreno Ismael Moreno eh quiero decir que 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 tenemos la adjudicatura que tenemos y es bueno no sé no era la pregunta pero vaya perdón me iba a decir algo sobre esto rápido bueno para terminar con esto que estaba diciendo Yauma pues solamente bueno decir que que estoy muy contenta bueno de que salga esa pregunta y de que se esté trabajando desde desde el congreso porque además en las reuniones que hemos tenido algunas veces Enrique y yo bueno pues con jueces con juezas por la democracia se veía también ¿no? esa bueno es que era importante que se diese ese paso adelante yo como abogada por ejemplo como mucha gente que ha hecho derecho que he trabajado a la vez que me he sacado la carrera y que no me daba la vida para más mientras que trabajaba y estudiaba veía compañeros y compañeras que se tuvieron que volver a casa de sus padres estaba cuatro años ahí porque tenían esa posibilidad y tener preparadores pero aún así muchas veces no aguantaban la presión porque tenían que llevar dinero a su casa y tal y lo dejaban a la mitad del camino después de haberse tirado a lo mejor dos años o dos años y pico o tres estudiando es una profesión elitista eso lo tenemos claro no hay no hay o sea no hay una un sostenimiento de becas ni ni está democratizada y luego hay un problema también con la cuestión de de las mujeres y volvemos a lo mismo ¿no? las mujeres nuevamente tienen más carga y al final es una de las profesiones que cuesta más acceder y también dentro de los propios órganos o del Consejo General de Poder Judicial y de todos los órganos que tienen que ver de de poder pues tampoco al final llegan las mujeres y lo estamos lo estamos viendo con ese bloqueo de manera perdonad pero es que estoy hoy tengo un flemón y me acabo de tomar una pastilla pero aún así estoy ahí que cuando hablo aquí me me molesta eso que que hay que democratizar la la bueno la institución la carrera judicial y también el acceso a las mujeres tanto a la carrera como a los puestos de a los puestos de poder dentro de la y de dirección dentro de la de la carrera judicial nada más no hay no hay más preguntas muchísimas gracias a Martina a Enrique a Beatriz a Jaume muchísimas gracias a las compañeras y a los compañeros que llevan todos estos días y toda la jornada de hoy trabajando para que todo haya salido también y por último y sobre todo muchísimas gracias a vosotras y a vosotros que habéis venido por estar y por ser siempre así que muchísimas gracias y si se puede aplausos aplausos aplausos